La gobernación del Valle del Cauca entregó los resultados del segundo concurso Pesebres de Corazón La Navidad está en voz, que tuvo una amplia acogida entre las comunidades del Valle del Cauca con más de 70 pesebres inscritos, de los cuales cinco fueron seleccionados como los mejores en Buenaventura, Buga, Jumbo, Cali y Tuluá, mientras otros cuatro recibieron menciones de honor. En Tuluá se seleccionó el pesebre Navidad, Paz y Amor, realizado por la comunidad del corregimiento de Agua Clara en la urbanización El Diamante, con el mensaje alrededor de Pesebres se integran las familias del callejón El Diamante, dejando atrás la violencia para rescatar la paz que anhelamos. El propósito principal de este tipo de actividades era la integración de la comunidad, se logró esta comunidad de Agua Clara quienes acompañamos en el proceso, en las tardes, en las noches, les hicimos el acompañamiento y siempre estuvieron rodeadas de niños, jóvenes, adultos, personas de la comunidad, no solamente del sector sino de todo el corregimiento de Agua Clara quienes estuvieron pendientes y apoyando en la elaboración del mismo. Los participantes de esta segunda versión reconocen la importancia de esta actividad dirigida a rescatar los valores y las tradiciones navideñas. Entonces la idea es que aquí para mostrarle a todo el vallo a nivel nacional que nuestro corregimiento de Agua Clara del municipio de Tuluá se vive en paz y hay amor y esa es la idea, ya no queremos quitar esa mala imagen de nuestro sector. Aquí participó hasta desde el tendero, desde aquí empezamos a trabajar desde el tendero, nos dio unos materiales que tenía y comenzamos a proyectar y se fue integrando otro grupo, otras personas de otros sectores, de otros callejones, nos traían sus materiales para que nosotros lo integráramos al pesebre y ideas y compartimos esos espacios y aquí estamos celebrando este triunfo. Desde la gobernación del Valle del Cauca han expresado el sentimiento de satisfacción porque el amor a la Navidad, el compartir en paz y en familia los valores de identidad regional y cultural quedaron plasmados una vez más a través del concurso Pesebres de Corazón que cada año se posiciona en el departamento. Un pesebre que logró la integración familiar pero también comunitaria, un pesebre que se elaboró con material reciclable que era uno de los principales objetivos que estábamos solicitando allí en la elaboración de los pesebres, pero fue un pesebre elaborado con muchísimo amor, de verdad que eso nos llena de gran satisfacción, de muchísima alegría. Los habitantes del callejón El Diamante del corregimiento de Agua Clara de Tuluá tuvieron una tarde llena de integración, presentaciones artísticas y muchos obsequios gracias al reconocimiento obtenido por su pesebre.